La ruta de hoy sale del parking de Canto Cochino en La Pedriza, uno de los sitios más conocidos para practicar senderismo en la Comunidad de Madrid y que pertenece a Manzanares el Real. Desde el parking de Canto Cochino nos dirigimos al río Manzanares que cruzamos por un puente de madera. Nada más cruzarlo, a la izquierda están las indicaciones que nos van a llevar al collado del Cabrón. Como a un kilómetro y medio nos desviamos del sendero para ascender hacia el Cáliz, Peñahorcajo y el Cancho de los Muertos. Después de curiosear por todas estas preciosas roquedales, nos vamos al collado del Cabrón y bajamos hacia el Refugio Giner de los Ríos y la autopista, que ya nos va a devolver sin mayor problema hasta el inicio de la ruta. Es una ruta corta, sin dificultad, pero muy bonita y hay que dedicarse a subir a todos los riscos que puedas. Desde el Canto Cochino ya se ve nuestro objetivo, el Cancho de los Muertos. Cruzamos el río Manzanares que no lleva mucho agua. Aquí están indicadas todas las rutas que se pueden hacer desde este punto. Nosotros vamos a ir al Collado Cabrón o Collado del Cabrón, que se llamaba así porque al parecer allí había muchos machos cabríos. El camino que vamos a seguir es el sendero de pequeño recorrido Madrid 1 y que está muy bien señalizado y es muy sencillo de seguir. Este camino que dejamos a la izquierda te llevaría a la charca verde. Aquí nos tenemos que desviar del camino y subir a la derecha. Está perfectamente reconocido por todas las rocas que hay. La que en algún momento es un excelente mirador en el que vemos parte de la pediza posterior. Comenzamos la subida hacia el Cáliz por un sendero muy fácil de seguir. Es una ruta muy corta, con lo cual es perfecta para subir a todos los riscos que encontremos y que podamos subir. Nos acercamos al Cáliz, que creo que es una de las rocas más fáciles de reconocer de la pediza. Hay que hacer alguna que otra trepada, pero muy fácil. Llegamos al Cáliz y disfrutamos un rato de sus rocas. Para mí esto es el senderismo, disfrutar de cada rincón que encuentras. Seguimos nuestro camino para buscar la parte posterior de Peñador Cajo y del cancho de los muertos. Creo que esta es la cara norte del cancho de los muertos, pero si os soy sincero, no estoy totalmente seguro. Lo cierto es que subido hasta Rocas, las vistas son maravillosas. Continuamos subiendo por callejones entre las rocas, que son muy fáciles de hacer. Todas estas rocas tendrán su nombre, pero yo no lo conozco. El único que he visto es este de los cines, que sí que parece bastante claro. Por aquí teníamos que encontrar un bivac, que al final no fuimos capaces de identificar. Empezamos la subida a Peñal Cajo, que la verdad es que es muy bonito, y también algo complicado. Aquí nos atascamos un poco. No veíamos por dónde salir hasta que encontramos el paso a la izquierda por los árboles. La leyenda del cancho de los muertos cuenta que la banda de salteadores, los peseteros, secuestró a la hija de una adinerada familia en Madrid, de la que estaba locamente enamorado su jefe el Barrasa. La llevaron a la Pedriza, zona que frecuentaba la banda. Un día el jefe de los bandoleros se tuvo que ir y dejó a la muchacha al cuidado alrededor de sus lugartenientes. En su ausencia acordaron abusar de ella y se la sortearon. Pero al ver llegar de nuevo al jefe, uno de los bandidos dio muerte a su compinche para inculparle. A su regreso el Barrasa se enteró de lo ocurrido y sentenció a muerte al homicida. Le ordenó primero cargar con el cadáver de su víctima hasta el cancho de los muertos o risco del campo santo, como también se conocía el emplazamiento en aquellos tiempos, y llegados al precipicio le ordenó arrojar el cuerpo y luego intentó ejecutar la sentencia empujándole al vacío. Pero el bandolero se agarró en el último momento a su pierna y le arrastró con él, acabando los tres despeñados y muertos en el fondo del barranco, a los pies del barrocal. Estas calamidades produjeron la desbandada general del resto de bandidos, quedando libre la secuestrada causante involuntaria de estos siniestros acontecimientos. Sola se ve obligada a vagar por la montaña en busca de ayuda y tiene la fortuna de toparse con el miedo. Un cabrero que la ayuda a salir del laberinto pedricero y la acompaña hasta la capital para reunirla con su familia. Los padres agradecidos le ofrecen toda suerte de gratificaciones por su buen hacer y por acompañar a su hija a la ciudad, descuidando a sus queridas cabras. E incluso le ofrece un oficio y quedarse a vivir con ellos. Dice la leyenda que el mierlo no podía vivir sin sus cabras y sin su predifa, así que decidió volver a la sierra dejando agradecidos para siempre a la joven y sus parientes. Tiempo después, el pastor fue abatido en el collado de Valdealcones en la cuerda de los Porrones. Hay quien dice que por algún miembro de la desperdigada banda en la creencia de que era poseedor de una rica recompensa por el salvamiento de la chica. Así nace la leyenda de la Cruz del Mierlo, pero esa es otra historia. Llegamos al sendero de pequeño recorrido Madrid 2 más conocido por la autopista de la Pedriza. ¡Hola! ¡Hola! ¡El sueño de la de Félix! Tienes un buen pelotón para... Con los 200 niños. Tienes un buen pelotón, sí. Venga, que os estaré esperando. Por un rato la Pedriza parece el Edén de Herodes. Después de la alegría de los niños, continuamos nuestro camino por la autopista de la Pedriza con el arroyo de la bajadilla a nuestra izquierda. Termina la ruta. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima.